El no hacer un alto provocó que un conductor protagonizara un aparatoso accidente en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, situación que solo dejó cuantiosos daños materiales. El percance se registró alrededor de las 16.40 horas, cuando el conductor de un vehículo Mazda 3 se desplazaba de Poniente Oriente y al llegar al cruce con la calle Adrián Muguerza Martínez se intentó retornar. Presuntamente el responsable manifestó que una camioneta le dio el paso, pero no vio que circulaba en el carril central un vehículo Toyota que se desplazaba en la dirección contraria y este fue impactado en el lado del conductor. Tras el percance, las unidades quedaron atravesadas en el cruce, complicando la circulación, por lo que fue abanderada por elementos de la policía municipal, quienes pasaban por el sitio. En cuanto a los daños, fueron de consideración para ambos automóviles, pero lograron llegar a un acuerdo para la reparación de las pérdidas y se descartaron personas lesionadas. Informo para Telezócalo, Estefanía González.